¿Qué es la profesora del Grado en Artes de la Universitat Huberta de Cataluña? Y en todo aquello relacionado con el arte y la educación, y normalmente vinculando ambas dimensiones. A mí me parece que una cosa interesante de Imagina Madrid, aparte de los proyectos concretos, también me parece que cada uno de ellos plantea unas formas de trabajo y unos dilemas distintos, me parece interesante, aparte de esto como digo, el hecho de que sea el ámbito de cultura el que decide poner dinero público en esto. Digamos que este tipo de prácticas es muy frecuente, que si reciben financiación pública, vengan de ámbitos de acción social o de bienestar, o como quiera que se llame ese departamento en cada ámbito gubernamental, que tienen nombres distintos, pero siempre suelen venir de políticas sociales, porque de alguna manera son un tipo de prácticas que no tienen legitimidad, no digo que no la tengan, pero no se les atribuye una legitimidad como práctica artística como tal, como práctica cultural, y que ahora desde, sobre todo las nuevas iniciativas municipales, se esté poniendo interés desde la cultura en este tipo de prácticas, me parece que es una de las cosas importantes que tiene Imagina Madrid. Sí, qué pasa con los artistas, ¿verdad? De hecho, uno de los integrantes del jurado que había escogido los proyectos lo mencionaba como algo remarcable, dice, es curioso, me parece que era Oriol Fondevila que lo decía cuando reflexionaba sobre cómo habían tomado las decisiones, dice, es curioso que no haya artistas, y dice, no, lo digo como algo bueno, lo digo como algo que, no, es una pena. Y creo que el hecho de que esté tan vinculado el espacio público, igual ha tenido un enganche más comprensible para arquitectos, porque en el ámbito de la arquitectura hace mucho tiempo que ya no hay una hegemonía del construir. O sea, si ya se entiende que pensar en arquitectura no es necesariamente construir cosas, edificios, etc., sino que es, sobre todo, pensar en formas de hacer ciudad, y formas de hacer ciudad sobre todo implican formas de relación social y de significación del lugar, etc. Yo creo que eso ha estado ya muy bien aprendido en el ámbito de la arquitectura, en cambio en el ámbito de las artes, este énfasis en lo urbano creo que todavía no se lee demasiado, no entra en tu radar. Yo entiendo que lo que tiene de experimental es, sobre todo, que es un laboratorio de políticas públicas en cultura, vamos, o sea, tampoco, es decir, incluso el formato también es bastante, voy a decirlo mal, pero como convencional, es el proyecto de un año, que claro, en nuestro contexto un año es largo plazo, pero desde el punto de las prácticas sociales un año no es nada. Entonces, el típico proyecto de un año, de intervención a través de las artes, tal, es un formato que también tiene sus límites. Yo creo que lo que va a hacer de esto algo que vaya más allá es que se convierta, que haya sido, como experiencias piloto, para imaginar que podría ser que la relación con las artes o con las prácticas culturales de algún tipo, de producción cultural y de creación, no sea algo puntual, o sea, no sea un aterrizaje de un año de esta gente viene aquí, estará un año con nosotros y luego desaparecerán, porque eso es lo que va a pasar en general, a no ser que algunas metodologías o saberes hayan quedado en el lugar, ¿qué continuidad tiene esto? A no ser que esta experiencia se tome, como digo, como una especie de experiencia piloto, para ver qué ocurriría si esto pudiera suceder sobre una base como más permanente, aunque los proyectos varíen, pero que sea una base más permanente, también correría el riesgo de ser solo lo que en catalán se le llama una seta, es decir, algo que aparece, ¡plup!, y luego, bueno, aquí está y nada más, ¡pluf! Bueno, lo que pasa es que las setas dejan esporas, y en realidad la estructura de la seta bajo tierra dura mucho, a ver si es verdad. La cuestión del conflicto a mí me resulta bastante natural, porque siempre que he hablado o he intentado problematizar este tipo de prácticas, siempre lo he hecho desde la noción de disenso, en el sentido de que este tipo de prácticas no creo que su valor consista en que nos acompañen a un consenso generalizado, es que es intrínsecamente imposible, yo creo que la convivencia social se basa en la negociación de disensos múltiples, y a veces se pueden lograr consensos puntuales, flotantes, pero vamos, que yo no creo que seamos una sociedad cohesionada, tendría algo de terrorífico ese consenso, ¿no?, pareceríamos un poco el pueblo de los malditos, no sé si recordáis la película, ¿no?, de un montón de niños que tienen mentes que funcionan al unísono, no creo que la vida social sea eso, y entonces este tipo de proyectos necesariamente se imbricarán y despertarán lo que ya está en esa convivencia, ¿no?, las fricciones, los desencuentros, los encuentros. Yo lo único que diría, y eso entronca con una cosa que ya he dicho y no, por lo tanto no me alargaré para no repetirme mucho, es que sí que creo que habría que avanzar a intervenciones que no duren un año. Habría que crear algún tipo de infraestructuras operativas o como sea, para que esto no sea flor de, no de un día, pero sí flor de un año, porque creo que eso crea interrupciones que no contribuyen a generar esa confianza que requiere el que se trabaje desde la práctica cultural como algo más natural y propio. Gracias.